El 16 de enero de 1996, luego de un proceso de reformas constitucionales conocidas y debatidas por el entonces Congreso Nacional, se dio paso al surgimiento constitucional de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, como una entidad cuyas funciones estaban dirigidas a promover y patrocinar los recursos de habeas corpus, habeas data y de amparo, así como defender y excitar la observancia de los derechos fundamentales de las personas. Los organismos de derechos humanos apostaron a la reconstrucción histórica y buscaron en ella los antecedentes de lo que hoy es la Defensoría del Pueblo. Así, recuperaron la historia de lo que fue el Tucurricuy, funcionario encargado de vigilar la compleja administración imperial inca y observar los abusos contra los súbditos. Miraron el rol del protector de los indios, Fray Bartolomé de las Casas, valiente defensor de los pueblos sometidos. Revisaron la labor del Ombudsman sueco, creado en 1809, cuyo mandato estaba al servicio directo de las personas. Y también miraron, en la época moderna, las atribuciones del defensor del pueblo de España, que tuvo gran influencia en América Latina. En Ecuador, la Defensoría del Pueblo fue instituida constitucionalmente en 1996, 1998 y 2008. Durante estos 20 años de trabajo, a través de legislación secundaria, se han incorporado atribuciones destinadas a la tutela de los consumidores y usuarios de servicios, a garantizar el derecho de acceso a la información pública y la transparencia, al patrocinio de garantías constitucionales, a la protección de las personas con discapacidad, a la reparación a favor de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, a la prevención de la tortura y a la tutela de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior. El camino transitado ha permitido consolidar la evolución de una institución pluralista, participativa, independiente, autónoma, cooperante y constructora, cuyo anhelo es fortalecer la magistratura de la persuasión, para observar y guiar al poder y a la sociedad desde la pedagogía y ética de los derechos humanos, y para aportar en la profundización de la democracia, mediante el diálogo y la transformación pacífica de los conflictos bajo un enfoque de derechos. Trabajar en la Defensoría del Pueblo es una oportunidad para transformar y transformarse, para vivir los derechos humanos en lo público y cotidiano, desde la interculturalidad, la equidad de género, la solidaridad intergeneracional, la inclusión y no discriminación. Después de 20 años, contamos con una institución que se ha renovado y evolucionado, donde todos y todas quienes han hecho su historia han dejado huellas importantes, las cuales han definido que el verdadero significado de la vida es ser feliz y útil para los demás, es convertirse de funcionario en servidor público y de este en defensor de derechos humanos. El reconocimiento de los derechos de las personas y los colectivos, como base primordial para la consolidación de la democracia y el Estado Constitucional de Derechos, es un reto constante que nos compromete como Institución Nacional de Derechos Humanos, para crecer con la ciudadanía en pro de una sociedad solidaria, democrática y justa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!